Crucé primero y ya ves quién lo diría Que de todos elegiste al capitán De un barquito de papel Donde sobran tonterías Navegando por un mundo Donde sobra hipocresía Y a mí me sobraba él En la alfombra roja de nuestro final Los dos amoros en la foto Sois tal para cual Pero quién sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa Todo un yentelmán Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto Para andar por la calle Y sacarlo a pasear Que no es real Que viene y va Se viene primera summon Ahí están Nos van a pedir 3000 Le damos Ojo Vale de momento Bastante F Va a ser bastante F Lo que estamos viendo Y seguramente me lo confirme ¿Vale? Esta multi Así que nada A ver que sale Tremenda F La plata La plata No me da La plata Nunca me da La plata No me da Nunca me da Nunca me da Vamos a tirar ahora Una multi de tickets ¿Vale? A ver que pasa Con los tickets Bastante guay La verdad Pero solo vamos a tener Dos Ash Así que Tremenda F otra vez Que espectáculo ya Hacemos skip Nos toca el troll este Y el dragón ¿Vale? Vale Vamos a tirar ahora Con gemas 3000 gemitas Que se nos van Nada Nada Estos son todo F Pero segurísimo Estoy a tope Que soy de equipo Estoy a tope Ojo Ojo La fiesta de los limos Arriba y abajo A ver el color De la varita Es dorado Puede ser una Esperemos que no Tiene pinta De ser una Se viene la timada Se viene la timada Nada Tremenda F Tremenda F 3000 gemitas Que se nos van Otra vez ¿Vale? Vale Yo creo que aquí hay ese ¿Vale? Porque está hasta el del juego O sea Está el azul también Vale Tenemos ese Esperemos que sea El White King Si no Hemos Uy que guay Esperemos que se asoma ¿Vale? A ver A ver A ver si Zoma se asoma O nos deja vendido Estoy nervioso Porque no llega Vale La tiene que ser La Y esperemos que el S Salga bien ¿Dónde está el S? Está el último Venga Va Ahora sí No me falles No me falles Square Enix Pues me ha fallado La verdad Es mi hermano El retrasado Nada Tremenda F Tremenda F A ver Lo más seguro Es que nos lo saquemos Viendo Como están las cosas Lo más seguro Es que nos lo saquemos ¿Vale? Multicon Tickets ¿Vale? Banner normal Aquí sí que nos interesaría Un White King ¿Vale? Estaría bastante bien Ya que nos han estado Regalando bastantes Ojo aquí Ojo aquí Se viene Un S Bien bien En la misma posición Imagina que sale aquí Zoma Y la hemos leado El juego Se buguea ¿Ese? ¿Nos vamos a hinchar a ese? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale Aquí no hay nada Aquí directamente No hay nada Vale Esquipeamos Aquí no hay nada Quedan 7 tickets Pues 7 Queda menos Bueno Bueno aquí va a ser un S La cuestión va a ser ¿Qué ese me vas a dar? Bueno Si es que ya lo tengo Si es que ya lo tengo No va mal El Dupe no va mal Pero claro Creo que ahora puede regenerar Pero es que claro Es que me estás Me estás dando repetidos A ver cuál es Y ya Vale Por lo menos no lo tenía ¿Vale? El Hell Gradiator Por lo menos Personaje nuevo Pues bueno Al final he decidido ahorrar ¿Vale? Le vamos a tirar también A Váramos Y Tenemos más tickets ¿Vale? Tenemos algún que otro ticket más Vale De momento Bastante mal ¿Vale? O sea Ticket Singular ¿Vale? Bastante mal Bastante mal La verdad A ver si hay suerte En el siguiente Porque estamos Bastante F Vale Segunda castaña Vale Tercera F ya Nos quedarán ya Solamente dos tickets Tercando esto Así que Eh Poca suerte La verdad O sea Tres S sí Pero Quiero más S Creo que es muy Obvio Que sí Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Porque esta puede ser Una buena suma Lo que no sé Lo que no Lo que no Un B Vale Esquipeamos Un C Última oportunidad De sacar A Baramos Esto está dejando Mucho que desear Sinceramente Y bueno Tremendas Efe Vale Hemos gastado No sé si eran Siete o seis tickets Da igual Vale Este dano está mal Kilimachines En el banner Pero tampoco Estaría mal Vale Bueno Una no está mal Y bueno Vamos a gastar El último ticket Vale Y que sea lo que Square Enix Quiera Vale Porque no podemos Hacer nada Si no quiere Que nos dé a Zoma Pues no Venga vamos Zoma Aparece Zoma Que baja Y Tremenda Efe Vale Tremenda Efe Joder Los tickets no ayudan No Los tickets de Zoma No No sacan nada Bueno Realmente Tremenda Efe Última oportunidad Vale Está pero Algunos centímetros Más tarde Pues bueno Sé que este vídeo De Zoma Se está haciendo Un poco gaótico De hecho Esto lo estoy grabando Ya Después de que Grabara La primera parte Vale Y bueno No sale Zoma Ni a la de tres Vale Entonces Le tengo que tirar Más Zoma Ya he ahorrado más Este vídeo Se está haciendo De rogar Pero vamos a tirar Summons Vale Bastante mal No vamos a sacar Grabaramos Tampoco Bueno Prefiero sacar a Zoma Mejor que no salga Nada aquí Espérate que no nos vayamos Sin Zoma Situación preocupante Ya A ver A ver Es que Viendo estos tickets Pues nada gente Ya haremos la parte 2 Porque ha sido Un desastre Vale Hemos tirado bastantes Tickets Bastante multi Pero Esto es un desastre Vale Y bueno Como el banner de Zoma Todavía está Se viene segunda parte Vale A este personaje Hay que sacarlo Si o si Entonces voy a ahorrar gemas Y todas las gemas Van a ir a por Zoma Y nos vemos Hasta la próxima Chao gente Chao Me cago en la puta Chau Chau Mujer Sip Mujer To me Chau Chau Te Y Chau Toi Gracias por ver el video.